¡Tum! 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 ¡Vale! ¡Hola! ¡Buenos a todos! Vamos a continuar con Persona 4 Golden Estamos en Livestream, estamos en Twitch y Es 26 de Junio Mira que bien ¡Domingo! ¡Maravilloso! Tienes el día libre de la escuela, estupendo Todo lo que puedes hacer es ahora mismo esperar A que Rize se recupere Todo lo que podemos hacer de verdad Yo creo que no ¿Qué deberías hacer hoy? Esa es la pregunta Te das cuenta Hoy no llama nadie, fíjate de cosas Te das cuenta que no has comprado nada en el show de teletienda Así que la cosa está Clara, ¿qué vas a ver? No se pregunta Eso Escuchas una canción infecciosamente Pegadiza Aquí está Tanaka a través de las ondas para ti Hola a todos, bienvenidos a Las increíbles comidas de Tanaka El portador de tus deseos Estas son las increíbles comidas de Tanaka El show de teletienda Que se retransmite en vivo para ti Garantizamos que tu compra Tendrá, sea de tu satisfacción A un precio justo de mercado Ahora introduzcamos los productos Todavía no me acostumbré a las frases nuevas Disponibles durante estos tres días Una espada Casi mitológica Tipo mitológica Me gusta Un orden por correo de una espada de edición limitada Oh Dios mío, no me puedo creer su incredibilidad Y añadir más Añadiremos dos hierbas O sea, dos pastillas herbales Que teníamos tiradas por ahí, supongo Por todo Ello por el precio Por el bajo precio De 9.800 yenes Y añadiremos Tenemos otro fantástico producto A la venta hoy Sales purificantes Come saludable para vivir bien Dos sales purificantes Además de eso Añadiremos dos Arroz segaki A tus sales purificantes Por a quien le importa la espada Estos productos son tan populares Que solamente podemos permitir Un orden por persona ¿Qué vas a comprar hoy? Tengo 100.400 104.000 Incluso 324 yenes Felices 100.000 primeros yenes Todo el mundo Espada mitológica Por cojones Con el último live stand de XCOM Creo que hay algún problema en Twitch Porque intenté Descargarme el vídeo bajo demanda Y creo que hay algún problema Pero bueno, no estamos hablando de eso Pero algo pasó Con la grabación en Twitch Yo creo Pero la grabación en disco duro está Se subirán próximamente los vídeos Y luego comprar trajes Eso es verdad Podríamos comprar trajes Hoy podríamos hacer un domingo de compras Volvámonos locos Soltémonos el pelo Vamos a gastarnos todo el dinero de una ¿Por qué no? Bueno, espada mitológica y hierbas Bla, bla, bla Wow, hemos vendido nuestro almacén Nuestro stock entero Muchas gracias por participar en el show de hoy La oferta de hoy se ha acabado Pero tendréis otra oportunidad De tres días Empezando el próximo domingo Nos vemos en el mismo canal Escucha la canción y tanta gente pegadiza otra vez De hecho está sonando Aquí está Tanaka a través de las ondas Para ti El show de teletienda ha terminado Y apagas la televisión Y va a hacer muy buen tiempo ¿Qué tiempo va a hacer? Estupendo mañana Maravilloso Ok Tenemos una espada ligeramente mejor Lo cual es bueno Ya puedo no ir con una pala por ahí por la vida Nanako ¿Cómo estás? ¿Ayer bien? Claro que bien ¿Vas a salir? ¿Puedo vigilar la casa? Bien por ti supongo ¿Algo en la nevera? ¿Nevera? ¿Cómo estás? ¿Nevera? En la nevera no hay nada Solo para ir asegurando Vamos a ir guardando ya Para que se me quede guardado En la punto de guardado este Bien Vámonos de compras Y hablando de compras Verduras Y no sé cuánto le faltan a mis verduras ¿Necesitas semillas? Estas son las que tengo Creo que tengo Tengo semillas No me hacen falta Pero ojalá hubiera comprado Hubiera plantado el maíz Y hubiera plantado los pepinos Estos me parece que eran antes Pero bueno Los que tienen me dan igual Ok Pues tenemos misiones que entregar Pero seguramente hasta el lunes no las podremos entregar Generalmente La idea sería Usualmente Después de una mazmorra Venir para acá Para los libros No, perdón Venir para acá Vender los materiales Problema Los materiales de las misiones Son materiales de este tipo Ok No puedo vender Hasta que no haya entregado Hasta que no esté seguro De haber entregado las misiones Porque perfectamente Podría vender Dándole a vender todo Los materiales que necesito para las misiones Así que Tenemos algo más de dinero Del que pensamos que tenemos Realmente Pero no voy a vender Hasta que no haya entregado las misiones Así que las que pueda Las entregaré Mira Los cuernos Oh, esto es Qué bien Ojalá mi marido pudiera ver estos Ahora Se hubiera reído Hasta que le hubiera saltado un pulmón Estupendo Lo sé Eh Sí Esos son tus cuernos Hubiera dicho Muchas gracias joven Toma esto como agradecimiento 18.000 yenes Qué mujer más amable Joder Y qué joven estás para tu edad De verdad Un cutis estupendo No me puedes caer mejor 18.000 yenes Guay Eso es casi como matar a tres manos En la última mazmorra Lo cual es guay Más viejos Esta es la gente de ciudad Entiende lo estupenda que es nuestra ciudad Lo sé La vida aquí es distinta que es la gran ciudad Te hace Querer ser parte de una comunidad cerrada Y pegada unos a otros Bueno, bueno Si esto no es el carbón Gracias por traérmelo Ahora Puedo irme a una sauna de verdad Ven aquí un momento 15.000 yenes Joder ¿Os puedo llamar abuelo y abuela A los dos? Que paga Como mola Esto es un pequeño muestre de mi gratitud No dejes que tus abuelos te vean con todo este dinero Sin embargo Maravilloso Pues super guay Hay gente para enlaces sociales Ya hablaremos con ellos Pero no me dan dinero Así que que le den por culo Mayormente Hablando todo un poco Ya que estamos aquí Para no dar dos viajes A cazar bichos Pero que abuelos más agradables Si es que los pueblos son lo mejor A cazar bichos Y volvemos a fracasar Estrepitosamente Tarde Nunca lo haré bien No en live stream Hay ligero retardo Un Yasolocus Dos Yasolocus Guay De todas formas La abuela da más que la abuelo Pero No pasa nada Si, si, si A ver Esto ya lo he dicho He farmeado la mazmorra de Kanji Y la mazmorra incluso de De Yukiko antes O sea que Todas esas misiones las he hecho fuera de cámara Pero es que esas misiones son matar enemigos Matar enemigos Matar enemigos No tienen literalmente Nada más Así que no nos hemos perdido nada No quiero hablar con Marie Ahora mismo Porque me parece Aunque puede que sí Que su enlace social aumente Me parece que una vez Hablé con ella Y después de hablar con ella Y que me dijera el juego De que sí A lo mejor El enlace social aumenta Cuando volvía aquí Porque estaba haciendo mi ruta Para ir a las tiendas Vender cosas Comprar cosas Y entregar misiones Cuando volví no estaba Estaba dentro de la habitación Y cuando hablabas con ella Era como no puedo salir Y es como vaya Que cosa más rara Así que no voy a hablar con ella Por si acaso Tú Darle de comer al gato Sí, es verdad Perdón No, no Se muere de hambre todavía Hay libros nuevos No hay libros nuevos Pues guardemos de forma aleatoria Y vamos a otro sitio Así que con Marie Con Kanji ya hablaré Porque Kanji seguramente sí que suba Pero Marie no estoy seguro Si entras en la del Bedud Room está dentro Sí Y hay una cosa para hablar con ella Y te dice No, no puedo salir O sea, así Literal Y me dijo que no podía salir O si estaba fuera esta mañana Pero no No podía salir Y digo Ah, pues nada No salgas O sea que no voy a hablar con ella Por si acaso En otras palabras Eh... ¿Yunes? ¿Quién tenemos en Yunes? Para comprobar Todo el mundo Ok Bien por vosotros Samegawa Aquí tiene que haber alguna misión Que entregar también Eh... Ah, chiquillo El de los cromos Y tickets Y eso Oh, señor Eh... ¿Sabe el ticket que me dio? Eh... Bueno, el cromo ese que me dio Todo el mundo los conocía Pero hice amigos Ah... Hablé con ellos Todo el tiempo Y conseguí un nuevo cromo Y... Ellos más o menos Se volvieron mis amigos Es gracias a ti Oh, y al zorro Ah, ¿Has visto al zorro? Escribí mi deseo en el templo Dicen que un zorro Cumple tus deseos ahí Iré a agradecérselo al zorro después Has cumplido la petición en la EMA Deberías Decírselo al zorrete Pues tenemos otra Ya podemos entregar al zorro Cuando queramos Y aquí Tenemos A nadie Y... Oh, hombre Más abuelas Estupendo Esa ha ido Llamada Rise Es cierto que Es la chica del Tofu Marakyu Marukyu ¿Cómo se llame? Bueno, bueno ¿Quién iba a pensar Que algo así Podría salir de esa pequeña tienda? He oído Un montón de cosas Todo tipo de cosas Sobre ella Le has dado la Llave vieja También en la mazmorra de Kanji ¡Ja! Tengo que ser honesto contigo Sin embargo Ya lo he abierto Un baúl que tenía viejo por ahí Y dice que le diéramos Una llave vieja aleatoria Que seguro que funcionaba Lo cual es Como para... Pues vale ¿Sabes mi hija? Bueno, pues hablé con ella Y encontramos la llave juntas Pero lo cierto es que Estuvieras buscándola Es bastante Alagador Jovenzuelo Así que no puedo decirte Que ya la habíamos abierto Lo siento Es... Cierto que has encontrado Una llave para mí Sin embargo Así que debería darte algo Por tus problemas Ah Ya sé ¿Qué tal te parece Una lección secreta? No te preocupes Está libre de cargo Si ya te busco una llave Cabrona No me cobres aún encima Oh Esto me trae recuerdos Ahora escucha Si quieres Acercarte a una chica La primera cosa Que tienes que hacer Es... No... Esto sería No alterarla Básicamente Tienes que decirle Exactamente Lo que quiere oír Es... La forma más segura De ganar su corazón La mentira por delante Me lo apunto Y... Cuando... La... Oportunidad Cuando... El momento sea justo Entonces es cuando Lo confieras El amor Fijaros que las letras Están en rosa Efectivamente No besarla Directamente A la primera oportunidad Letras en rosa Importante Es la primera vez Que las vemos Pero eso terminará En un rechazo Si no las... Ay Si no le has llamado La atención Antes de eso Estarías atrapado Siendo amigos Para siempre Si... No puedes No puedes atraer Su atención De alguna forma Básicamente Todo Se reduce A tus acciones Que llevan A que ellos Sean amantes O solamente amigos Bueno Eso es Básicamente Todo lo que te puedo decir Buena suerte Buena suerte Has escuchado Parece esto una tontería Efectivamente Por cierto Letras en rosa ¿Eh? Has escuchado La lección secreta De la vieja Tu conocimiento Incrementado Mucho O sea que mira Y mi coraje Ha incrementado mucho Que parece una tontería Lo que nos ha dicho Pero me ha incrementado Bastante Dos estadísticas O sea que guay Cojonudo Casi mejor Que me diera pasta Solo casi Gato No tengo todavía Peces Pronto Pronto Esta vez de verdad Enseguida leo el libro De pescar Y vamos a pescar ya Por Dios Ok Hoy Esas son todas mis posibilidades Así que vamos a Oquina Y vamos a comprar Aunque pensar Que no Todos los trajes Están disponibles Ahora mismo Lo primero Antes de nada Vamos a gastarnos los cuartos Para ver si conseguimos Un Jack Frost Tengo 12.700 yenes Gracias abuelos del pueblo Por Dios No he ganado nada No he ganado nada Y esto no vale para nada Pero da igual Se intenta Y me parece que los días Tenemos que venir Los días 30 del mes Que por lo visto Había más suerte O algo así Para tirarle a la máquina Esta Recordarlo Porque a mi se me va a olvidar Y estamos a 26 Queda nada La vieja soltera Ha dicho que le ayudó Su hija a buscar la llave O sea que soltera Soltera Un cubo de hielo Estupendo Vamos Papá necesito unas zapatillas nuevas No Un último intento No No Demasiadas oportunidades Ya A tomar por culo No me dejan más Vale Pensad de todas formas De que habrá más trajes En el futuro Pero claro También supongo que ganaremos Más dinero en el futuro Así que Gastad los cuartos Tenemos El set de trajes de agente Secreto Básicamente Para todos los miembros del equipo Por cierto Todavía no aparece Riese Aquí Pero eventualmente aparecerá Porque ya está Ya está rescatada Y si compramos el set De hecho ¿Sabéis qué? Riese Es la Es la que va a estar En el pinganillo No le podemos cambiar el traje Me acabo de dar cuenta Creo que no le podemos cambiar el traje No me citéis en ello No me acuerdo Si le podemos cambiar el traje o no Pero bueno El set de trajes de agente secreto Es para todos Lo compramos con uno Se pone a todos Lo compro Pero luego pensar Que tenemos bañadores Bañadores para todos Aunque a lo mejor Podemos comprar ¿Por qué los bikinis de las tías Cuestan muchísimo más caros? Así que un recuento de votos Ah mira Y Yukiko tiene un traje de estos En plan Un sukesage Es un kimono Y Kanji solamente tiene el traje de agente Compro el set de agente Pero yo creo que podemos comprar todo Vamos a hacer una cosa Set de trajes de agente Porque por qué no ¿Quieres equipar a todos con estos trajes? Si por ahora si Luego si eso me los cambio Y vamos a lo importante Bikinis Estupendo ¿Quieres equiparlo nuevo por qué no? Y bikini Y ahora ya decidimos Si compramos más cosas Ah y no lo he equipado Ya lo equiparé Estupendo En serio no Los bikinis cuestan el doble de caros Pero son los bikinis Que ya hemos visto en las escenas anteriores Ahora me quedan 57.000 yenes Que hasta hace poco no me quejaría absolutamente nada Pero habiendo tenido 120.000 Empieza a parecer poco dinero Compramos los bañadores del protagonista Y de Yosuke Esa es la pregunta ¿Sí o no? Hace dos días Si me dices que tienes 57.000 yenes Te digo cojonudo Pero de tener 120.000 a 57 Ya es poco ¿Bañadores de los tíos? ¿Sí o no? Y aquí se compran Todos o ninguno Compra toda la ropa posta Bien Es verdad cojones ¿Quieres equipar a todos con bañador? Claro que sí coño Y nos quedamos en 38.000 Post 38.000 Ahora ya Está bien Al fin y al cabo he comprado una espada Lo malo es que la próxima vez que volvamos Ahora El suke sage este Luego si eso No he vendido todavía No he vendido todavía los objetos que he conseguido En la misión Porque O sea no Que he cumplido las mazmorras Pero ¿Cuánto me pueden dar? Porque farmé bastante Tal vez consiga De 5.000 a 10.000 yenes Puede que más Pero tengo que cumplir las misiones primero Así que el kimono Lo compramos también Me quedo en 19.000 De hecho menos Eh Venga No lo equipo sin embargo Todos en bikini Ya está He comprado absolutamente Toda la ropa que había Me siento orgulloso Vamos a hacer enlaces sociales Pero antes Antes de que se nos olvide Yukiko Eh no Armadura no es definitivamente ¿Qué haces? Que no estás con el bikini Que no te lo he puesto antes sin querer Maravilloso Podemos ir a beber en Chagal Chagal me da cartas Las cartas no son importantes Para nada Enlaces sociales Tenemos Voy a ver Voy a resolver la duda de Marie Pero todo el resto Estoy casi seguro De que suben de nivel Vale Tenemos Eh ¿Quién estaba disponible? Kanji Yosuke Adachi Y Marie Vamos a ver Marie Que no estoy seguro Si sí o si no Pero los demás Deberían estar para subir Me parece Oh lo que no Oh Puede que tengamos Un problema monetario ¿Qué personas tengo? ¿Y de qué arcanas? Del ignorante No me hace falta Tener una Esta arcana Pero bueno Mago Yosuke tenemos la suya Otro mago Fuerza ¿Fuerza? ¿Quién coño es? Los deportistas Dios Tenemos que subirlos algún día El ahorcado ¿Quién es el ahorcado? Ni puñetera idea Honestamente ahora mismo Empres Empres no me vale Porque es Margaret La estrella Teddy Que sube por historia Temperance Que creo que no tengo a nadie Y el ahorcado otra vez ¡Wow! Tenemos personas De mierda Eso Cuesta dinero Así que mañana Habría que cambiar Las personas Para El ahorcado Es el de la hermana muerta Pues bien por él A lo que íbamos Marie Ah Estás aquí Quiero ir a algún sitio Y parece que Marie Quiere ir a algún sitio Tu relación No aumenta Pasas el día con Marie Y por ahora no Luego tal vez En principio yo diría Kanji Yosuke O Adachi De Yosuke Ahora mismo Es del único Que tengo Su arcana Eso es un ligero problema Es siempre mejor Quedar con la gente Que tienes Personas de su arcana Porque sube muchísimo más Y se hace mucho más rápido Entonces Los enlaces sociales Así que Decid vosotros Pero Mañana Te voy a cambiar Las personas Y no tengo dinero Para ello Así que Mañana En el juego Tengo que vender Mis objetos O sea Cumplir la misión Es vender objetos Y a ver si tengo La pasta Para poder sacar Unas cuantas personas Para por lo menos La gente del equipo Una para Kanji Un emperador O sea Un King Frost Sacar algo Para Chi Y algo para Yukiko Para por lo menos El equipo Tenerlo cubierto Que son los más importantes Adachi Vamos a ver Que lo he dicho yo Muy felizmente Pero a lo mejor No es No está para subir Tampoco Adachi Oh Eres tú Tío Tienes que estar aburrido Si estás por aquí Deambulando Oh bueno ¿Quieres hablar? Parece que Adachi está perdiendo el tiempo ¿Sientes que tu relación Con Adachi No está lista Para avanzar todavía? Última oportunidad Porque también es posible Que Marie Y Adachi Como no tengo Sus Personas De Arcanas suyas Estén Simplemente No haya llegado No haya quedado suficiente Con ellos Para que sí que estén listos O sea Que esto va a ser Jugárnosla un poquito Miran la tienda de Tofu En la tienda de Tofu No se puede entrar Estáis todos locos La tienda de Tofu Era un escenario De una escena Y ya está Pero vamos Que Riss Está todavía Muriéndose Echando los hígados Por la boca O algo Porque ha invocado A las personas Vamos Adachi Venga Pasa el día con Adachi Seguro Vamos Nos la vamos a jugar Moneda al aire A ver si cuela Ah Bien por ti Es el espíritu Adachi está sonriendo Manevolamente Guay Me gusta que la policía Sonría manevolamente Ah mira Escena ligeramente nueva Yuna es en la tienda De verduras Te has ido a comprar Con Adachi Y has hablado De varias cosas Siguiente ejemplación Si que se va a volver Más cercana Pronto Hemos jugado Todo a una carta Y ha colado La próxima vez Si que subirá Menos mal No lo hemos malgastado Bienvenido a casa Hermano mayor Hablando de Gente Oye Verduras Cuanto Tres días Todavía Se me hace largo Porque me fui a las mazmorras Y eso La chiquilla también iba a subir ¿No? O lo soñé Si Parece que Anako No está haciendo nada Siguiente ejemplación Con Anako Se va a volver más cercana También pronto Estupendo Tenemos los enlaces sociales Ahí al máximo No hay nada en la nevera Pero solamente para ver Todas las opciones Vamos a ver si hay alguien Por fuera Pero por la noche No creo que haya ningún enlace social Así importantillo Por ahora Pero en principio Tenemos Nanako Leer Estudiar Yukiko creo que ya subía Así que quedar con ella Ahora mismo es un poco Porque si Lo que si que voy a hacer Es darle de comer al pez Pez ¿Cómo vamos? Por cierto Trabajar aquí es otra opción Que no venimos nunca Y tenemos estadísticas Para elegir Ha sido la tienda Sí De dos Puertas más allá Sí ¿Qué? Darle un yasoloku Por supuesto que hoy he cazado dos Y me ha dado pan Y básicamente lo de siempre Nanako Estudiar Leer Trabajar Trabajar aquí Es la única opción Ahora mismo O arriba Chie por la noche Pero chie también sube seguro Y nada más Lo que no sé Es que tengo piedras nuevas Porque he derrotado A varias manos doradas Vamos a ver si tenemos objetos De armas nuevas Un momento He vuelto Nanako Vale Me lo apunto Tenemos armas ¿Qué tenemos? Tenemos un nuevo arma para Kanji De 95-89 Un Ha Esto está bien Un paro de golf de titanio 130 de ataque Y 96 Es tentador Pero acabo de comprar una espada nueva No sé si será mejor o peor Las mejores armas de aquí que tienen 300 380 Unos zapatos así de forma aleatoria Necesito 5 angelite Que eso no lo voy a conseguir Hasta 20.000 mazmorras después Pero bueno Y tonterías que no puedo comprar ¿No? En principio Lo único tentador sería El club de El palo de titanio Y el tatami Para Kanji Pero creo que tengo un arma De ciento y pico de ataque O sea que no me merece la pena Vale Ya he perdido el tiempo Vamos con Nanako A subir más enlaces sociales Y espero que mañana Este todo el mundo disponible Para Para Hacer las misiones todas Que tenemos un montón Por entregar todavía Que hoy solo hemos podido entregar Unas pocas Pasemos tiempo con Nanako Ok bien Nanako parece feliz Y de la justicia No tenemos tampoco Ninguna persona Tampoco sobraría Decides ver la televisión Con Nanako Es un documental De un joven Buscando su auténtico padre No Nanako está Fija En la televisión Con la mirada fija En la televisión Auténtico padre ¿Qué quieren decir Con auténtico O con real? Que está Relacionado contigo Por sangre O sea Que está auténtico padre Es una persona Que amas un montón O Alguien que siempre Está a tu lado Eso es Metele ideas ras En la cabeza Relacionado contigo Por sangre Una persona A la que quieres mucho O siempre Alguien que siempre Está a tu lado Tenemos una bomba De relojería Aquí Relacionado Que Sí Que está relacionado Contigo Por sangre El padre Que te ha parido Relacionado Sangre No lo entiendo Nanako parece confusa Tal vez Tal vez No sea real Para él Papá nunca Viene a casa Porque no soy Su auténtica Hija Él ha dicho eso Eso no es cierto Me tienes a mí No sé Si me gusta A dónde Está llevando Esta conversación ¿Has dicho él eso? Eso no es cierto O Me tienes a mí Que tu padre Bueno ya La vida Es dura Mamá ¿Por qué Me dejó? Porque un coche La atropelló Cuando mamá Todavía estaba aquí Todos estábamos juntos Cogíamos flores En Samegawa Nanako ha hablado Algo sobre sus recuerdos Entiendes Los auténticos Sentimientos de Nanako Un poco mejor Maravilloso Oh Nivel 5 Pero Ya empezamos Lo del auténtico Padre Y todo eso Madre muerta Cuando juega Al juego Digo Espero que el enlace Social de Nanako No vaya Por estos derroteros Pero no Definitivamente Van por esos derroteros Digo Me cago en Tu poder Para crear personas De la arcana De la justicia Ha crecido Ey hermano mayor Es Hora de Dormir De Nanako ¿Qué deberías hacer? Hablar con ella Enviarla a la cama O Escucharla hablar Es como Mira Un padre Que no está nunca En casa De una chiquilla Pequena Que se queda sola En casa Su enlace social Irá en algún momento Por el camino De papá No está nunca En casa Vaya Pues sí Qué cosas Qué inesperado Escúchala hablar Ok Bueno Hoy Me he despertado Bien Nanako Nanako parece que Se lo está pasando bien Hablando sobre su día Se está haciendo tarde Así que envías a Nanako A la cama Y te vas a tu habitación Estupendísimo Quizás No Esto ¿Qué hemos servido ? Es